Música Hola que tal gente de Youtube me encuentro aquí con un nuevo video En esta ocasión me encuentro en la ciudad de Córdoba Veracruz Pues vamos a hacerle a la gente preguntas incómodas Vamos a ver que tal reaccionan así que acompáñenme Pero venganse para acá chavos Y vamos a comentarles este video bien chido Hola baby Que tal como estas wey Bien 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 y tu? Bien bien oye Oye Dejame preguntarte algo Toda la gente lo quiere saber en mi canal Te gusta vernos por wey A la neta si wey Si cuantas veces los ves al dia? A la semana? A la semana como dos wey Como dos? No mames wey Te masturba la puto? No 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 Nada mas con Manuela Andale andale Que pájaro estupido Nunca debí confiar en ti Maldito Si cada cuanto? Si que tu madre? Cada cuanto wey? Cada nada Cada nada Oye amigo Tienes cara de bueno Es cierto ah? Si Oye ves no post? Mmm Lo pensó mucho si ve? Entonces eso quiere decir que Manuela se llevó tu virginidad Exacto Pendejo Si 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 Ya lo acepto chavos Ya ven aprendan a el El si a huevo si lo hice A huevo Oye amigo Tienes chavas chingonas en tu face? A huevo Si? Si Seguro? Si Ah te masturbas con ella? Eh no También lo pensó bastante Muchas gracias chavos Chido Hola buenas tardes Como están? Hola Ah Creo que están esperando al novio verdad? No No tienen novio? Si Les pega? Entonces quien es el mandil aquí? El novio o ustedes? Eh El Ah si? Como se llama? El Como se llama? El o yo? No tu novio Alfredo Alfredo Pues que crees? Creo que eres el mandil wey Oye baboso despierta Oye Y Y que tal hace la magia en la cama? Ah eso si no se Ah osea le pregunta a el No O a la cama Eh? Le pregunta a el o a la cama? No 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 Podría responder esa pregunta No 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 Bueno si Bueno amiga muchas gracias por participar Asi que venganse para acá Venganse Hola que tal señores como están? Como se encuentran? Bien Que tal el clima de Córdoba? Están muy bonitos verdad? Si 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 Están muy padre Ah que tal las mujeres? Están muy bonitas aquí? Ah we we Lo va a ver tu señora señor Bueno gente de Youtube Aquí hay más jóvenes Hola chavos Como están? No Por que me huyen? No quieren ser famosos en Youtube? Bueno ustedes se quedaron aquí Cazando infieles chavos Cazando infieles Ya me dejó Me dejó con la novia Y con pan en la mano señores Que es esto? No puedo creerlo A ver Chava 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 Tu que te quedaste? Quieres enviarle un saludo a alguien? No No por que no? No me vayas a poner Por que no? Por que no? Ay no quiere la niña No No vienes del cerro No Si señor Yo soy de rancho Ah no entonces Sale chavo No quiso No quiere Le dio pena Eso dicen todas Oigan La gente se pregunta Y siempre se ha preguntado Que a que edad Manuela los visitó No me acuerdo No se acuerda Usted? Tampoco Tampoco Y usted? La misma idea que tu Hola que tal Cansando infieles Para Badabun No Gracias ¿Han visto Badabun? No Ah pues que crees Yo no soy Oigan oigan Oye Aquí la gente se pregunta Y quiere saber Y al igual que tu novia A que edad te visitó Manuela? Nunca me ha visitado Manuela Ah pero tu novia Si Dice que si chavos Vámonos No pues eso si estuvo cabrón Así que véngase Bueno gente de YouTube Pues nos encontramos aquí Con unos jóvenes Que me dijeron Quiero participar Porque yo sé que estoy guapo ¿Verdad que si? Ah huevo Así estamos todos Incluso mi compañero ¿A poco así? Ah huevo Por eso es un manguito Ah Dice que parece un mango Pero no le veo el chile wey No Ah wey Se lo cortó su mamá Eso dicen todas No es cierto Pero bueno Oigan 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 Dicen que aquí las mujeres Son muy hermosas ¿Eso es cierto? La verdad es que si Si Ni para que negarlo Claro Dice que si Ahora le que bien No pues A ver Quiero Quiero que me contesten algo Y toda la gente lo quiera saber Una pregunta muy seria ¿A qué edad Manuela los visitó? Manuela yo creo que Me visitó como a los 12 Y como a los 13 Me visitó Consuelo Oye amigo ¿Y a ti? Desde los 13 Cardano Bueno gente de YouTube Pues me dio mucho gusto Andar por aquí Por las calles de Córdoba Pues no me fui tan contento Ya que la gente No quiso participar tanto Como en la ciudad de Jalapa Pero se hizo lo que se pudo Así que Yo me llamo Alejandro Ruiz Vázquez Y nos vemos Hasta la próxima Bye